57 años de creación del municipio de Sacaba. En su semana aniversario, el presidente del Estado Plurinacional se da cita en este municipio, en el Abra, para ser más específicos, para hacer la entrega oficial de este técnico humanístico aquí en Sacaba. Consta de 18 aulas académicas, 2 bloques, 4 laboratorios, auditorio, administración, un comedor, biblioteca, batería de baños, planta baja y alta, cancha polifuncional con graderías, una enfermería y baño, dos baterías de vestuario y ducha. Son algunas de las características que tiene esta moderna infraestructura que será entregada el día de hoy. Beneficiará a más de 720 estudiantes de nivel secundario. En unos instantes más harán el descubrimiento oficial del nombre correspondiente que vemos en pantalla porque se llama Juan José Torres, la unidad educativa. ¿Y por qué le pusieron este nombre? Atención, porque Juan José Torres González nació en Sacaba, Cochabamba, un 5 de marzo de 1920, conocido popularmente como JJ Torres. Fue un destacado militar y político que alcanzó el grado de general de las Fuerzas Armadas de la Nación. Y llegó a ser presidente de Bolivia en los años 1970 y 1971. Posteriormente falleció el 2 de junio de 1976 en honor a este personaje sacabeño. Además, el municipio y todas las autoridades y la población en general ha decidido poner este nombre a esta moderna infraestructura técnico-humanístico. Juan José Torres, que el día de hoy, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia inaugurará oficialmente. Hará la entrega oficial de esta infraestructura en su semana aniversario del municipio de Sacaba. Vemos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, acompañado por supuesto de las principales autoridades. Se encuentra con él el gobernador Iván Canelas, la presidenta de la brigada parlamentaria Carola Arraya. Se encuentran también dirigentes del Distrito 6, se encuentran asambleístas, se encuentran concejales, diputados, senadores que han estado presentes en este lugar para acompañarlo en este día importante. El día de ayer, recordemos, el presidente estuvo también entregando, aquí también sacaba una unidad educativa en Bellavista, en el Distrito Lavalaba. Hoy se hace nuevamente presente para entregar esta otra unidad educativa, un técnico humanístico que tiene una capacidad aproximadamente para 720 estudiantes. En su semana aniversario, lo decíamos claramente, está todo listo, está todo perfecto para que se dé inicio al acto oficial de la entrega de esta moderna infraestructura. Se han dado cita cientos y cientos de personas, organizaciones sociales, por supuesto, quienes lo respaldan, para que continúe con el proceso de cambio. Están presentes estudiantes de las diferentes unidades educativas cerca a este distrito, porque serán los estudiantes que además van a estrenar este colegio a partir del siguiente año. Se encuentran autoridades. Y vamos con el audio ambiente. ¡Gracias! 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 Y todos decimos ¡Viva Bolivia! Este aplauso fuerte para nuestro Estado plurinacional, nuestra patria grande, Bolivia. Escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del Presidente de la Asociación de OTBs del Distrito 6, el hermano Martín Solís. Gracias, estimados presentes, hermano Presidente Don Evo Morales Ayma, hermano Alcalde Don Humberto Sánchez, estimados concejales del municipio de Sacaba, hermanos asambleístas nacionales, departamentales, Joni Pardo, Ejecutivo de la Federación Única de Campesinos, Don Joni García, Grobar García, perdón, Presidente Departamental del Instrumento Político, Profesor Ustaris, Director Distrital de Educación del Municipio de Sacaba, Licenciado Beisaga, y a todos, y a todas y a los jóvenes estudiantes que se encuentran visitando esta unidad educativa, tengan muy buenos días. Gracias, hermano Presidente, a nombre del Distrito 6 y del Municipio de Sacaba, queremos hacerte llegar un saludo revolucionario, que usted está llevando adelante con este proceso de cambio. Hermano Presidente, todos los sacabeños, Distrito 6, nos sentimos orgullosos y felices por este regalo tan grande que estamos recibiendo en nuestro mes aniversario de Sacaba. Lo propio, hermano Presidente, queremos comunicarte que el Distrito 6 siempre está, estamos en vanguardia para este proceso de cambio. Y acompañándote siempre en todas las actividades políticas, y así mismo vamos a seguir apoyando el 2025, hermano Presidente. Distrito 6 y el Municipio de Sacaba está comprometido por estas obras, infraestructuras viales, educación, salud. Estimados, Distrito 6, ustedes saben que nuestro hermano Presidente, gracias a él, tenemos todas las estructuras educativas en el Distrito 6, con el proyecto Evo Cumple Bolivia Cambia. Gracias a él, de hoy en adelante, de hoy en adelante, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, van a poder estudiar en esta unidad educativa. Gracias a nuestro Presidente, Nuestros hijos van a poder salir de esta unidad ya con una profesión. Nuestro Presidente siempre se ha dedicado y ha pensado en la niñez y en la juventud. Por eso les pido un voto de aplauso para nuestro Presidente, don Evo Morales. Asimismo, hermano Presidente, como Distrito 6, nosotros nos sentimos felices porque usted y una entrega de obra en el municipio de Sacaba anunció la construcción de esta unidad educativa con nombre de General Juan José Tópez. Desde ese momento, hermano Presidente, a la cabeza de nuestro Alcalde y los concejales, y en especial a la cabeza de nuestro Honorable Marlene Surimana, se han logrado, estimados vecinos, que se construya en el Distrito 6, esta unidad educativa. Pero también nos sentimos, hermano Presidente, que esta unidad educativa lleve ese nombre de General Juan José Tópez. Porque el General Juan José Tópez había sido también una de las personas con las mismas ideologías, con la misma ideologías que usted tiene, hermano Presidente. Antimperialista. Estuve leyendo su biografía, el General Juan José Tópez había sabido apoyar más a los trabajadores y a los pobres. Y gracias a eso, solamente ha gobernado nueve meses. Porque después lo sacaron los de la derecha. Inclusive lo hicieron matar los de la derecha. ¿Por qué? Porque General Juan José Tópez apoyaba a la gente pobre. Como ahora lo están haciendo con nuestro hermano Presidente. Critican por criticar los de la derecha. Parece a algunos personas todavía no somos, no podemos entender el trabajo que está haciendo nuestro Presidente. O nos hacemos sordos o ciegos. No vemos estas obras o los proyectos que está encarando nuestro Presidente, hermano Presidente. Hermanos del Distrito 6 y del Municipio de Sacaba. Esperamos cuando esta unidad educativa funcione en su totalidad se inculque la ideología del General Juan José Tópez y lo propio de nuestro hermano Evo Morales Ayma. A todos los estudiantes. Hermanos del Distrito 6 y del Municipio de Sacaba, con permiso con permiso de todos ustedes voy a entregar un presente a nuestro hermano Presidente con sordos del General Juan José Tópez. ¡Papá! 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 Asimismo, jóvenes estudiantes, no nos dejemos llevar con manipuleos de la derecha. Gracias a nuestro presidente, tenemos unidades educativas de lujo. Por eso, ayúdenme a decir para terminar, que vía Bolivia. ¡Que viva nuestro presidente, don Evo Morales Aima! ¡Que viva nuestro alcalde, don Humberto Sánchez! ¡Que viva Distrito 6! Muchísimas gracias. Las palabras de bienvenida a cargo del presidente de la Asociación de OTV del Distrito 6, el hermano Martín Solís. A continuación, se procede al descubrimiento del mural que lleva el nombre, la Unidad Educativa General, Juan José Torres González. Juan José Torres González nació en Sacaba, Cochabamba, el 5 de marzo del año 1920. Vamos a aplaudir, por favor, hermanas y hermanos. Conocido popularmente como JJ Torres, él fue un destacado militar y político que alcanzó el grado de general de las Fuerzas Armadas de la Nación y llegó a ser presidente de Bolivia en los años 1970 y 1971. Posteriormente, él falleció el 2 de junio de 1976. Les invito nuevamente a ponerse de pie en este acto de entrega que lleve el nombre del general Juan José Torres González, nivel secundario, en la semana aniversario, 257 aniversario de Villa San Pedro de Sacaba, vamos a entonar el himno a Sacaba. ¡Gracias! 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 Las familias, vecinas y bien, que el poder, ¿no es la opción? En tu piel, en tu alegría, en la cama, en tu cama. Que el señor, los vecinos y bien, la ambición y la reina está en tu piel, ¡Gracias! 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 Y todos decimos ¡Viva el Valle de Sacaba! ¡Viva! También este aplauso, por favor, en esta semana aniversario de Villa San Pedro de Sacaba. A través de la señal de Bolivia TV Canal 7, Red Patria Nueva, Red Satelital Causachuncoca, las radios también que transmiten desde el corazón mismo de Sacaba, Cochabamba, Bolivia. Escucharemos a continuación las palabras de circunstancia a cargo del director distrital de Sacaba, el hermano Vicente Beizaga Santa Cruz. Quiero agradecer la presencia en esta oportunidad de nuestro hermano Evo Morales Ayma, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. También quiero agradecer la presencia del hermano Iván Canelas Aludalde, gobernador del departamento de Cochabamba. De nuestro hermano Mario Bacaseza, ex ministro del gobierno Juan José Torres. Quiero agradecer también al hermano Humberto Sánchez Sánchez, alcalde del gobierno municipal de Sacaba. También acá está presente nuestro hermano Rubén Ustaris, coordinador del PROFOCON. A los hermanos y a los hermanos asambleístas, a las hermanas y hermanas del Consejo, y a los directores de las unidades educativas que están presentes, Calama, Israelí y Ecuador. Y mil disculpas si de alguien me estoy olvidando. Hermano presidente, queremos agradecer la dedicación y la priorización que usted ha tenido para la educación boliviana. Nosotros, desde todos los puntos que estamos, no podemos ser malagradecidos. Tenemos que continuar con la Agenda 2025. Y al mismo tiempo, quiero agradecer por estas obras que nos están dando la oportunidad de igualdad de condiciones para una educación de calidad en Bolivia y en Sacaba, especialmente. Si bien recuerdo mi niñez, yo tenía bancos de adobe y aulas de adobe en mi pueblo. Pero hoy veo que las oportunidades que se le está dando a esta nueva generación no se puede desaprovechar. La calidad educativa tiene varios elementos y componentes. Uno de ellos es la formación de los maestros, que está a la cabeza de nuestro hermano ministro de Educación y de nuestro hermano Armando Terzas, con el profocón, cualificando a los maestros con el grado de licenciatura, con posgrados y en algunos casos ya con maestría. El otro elemento y componente de la calidad educativa es estas infraestructuras que usted nos está proporcionando con el trabajo incansable y con la visión que usted tiene, que un pueblo no puede ser ignorante. Un pueblo tiene que ser culto para no ser dominado. Con estas palabras, quiero agradecer cuando el modelo educativo sociocomunitario productivo, todos los maestros y toda la comunidad, ya estamos en la consolidación del modelo y la universalización del modelo, que ha sido hecho por bolivianos y está puesto en práctica de acuerdo a las necesidades de los bolivianos. Esta unidad educativa, General Juan José Torres, es uno de los que se va a convertir en los pioneros de la educación de Sacaba, porque es BTH Pleno, con nuestro hermano alcalde estamos priorizando y al mismo tiempo estamos consolidando como BTH Pleno para que la nueva generación de este distrito de Sacaba no solo salga teórico, sino también con conocimientos prácticos para que se defiendan en la vida. Con estas palabras, quiero agradecerle a nuestro excelentísimo hermano Evo Morales Alma y a toda la comitiva que tiene. Muchas gracias. Las palabras escuchamos del hermano Vicente Beizaga Santa Cruz, director distrital de educación del municipio de Sacaba. Continúa el acto de entrega de la unidad educativa General Juan José Torres González, nivel secundario aquí en el distrito 6 del Valle de Sacaba. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del hermano Mario Bacarreza Araujo, ex ministro del gobierno de quien fuera el presidente de los bolivianos, general Juan José Torres. Vamos a recibir con este aplauso, por favor. Hermanos, ante todo, alegría y emoción y agradecimiento a mi hermano Evo por hacer semejante reconocimiento a un gran general. Saludo, hermano Evo, saludo, querido gobernador, autoridades de Sacaba, de Cochabamba, en fin, y todos los movimientos sociales. Es para mí grato recordarles a ustedes que el general Juan José Torres González nació aquí, en Sacaba, tierra bendita, tierra grande. Y nació un 2 de marzo de 1921. Falleció un 5 de junio del 76, asesinado por las hordas fascistas. El plan Cóndor lo eliminaron porque era un peligro, porque el general Torres se identificó con los pobres, con los humildes. Y siempre estaba al lado de su pueblo con ese mandato y esos pilares fundamentales que eran las fuerzas armadas, el pueblo y las clases medias. Pero siempre él pregonaba en sus discursos y cuando estábamos a solos, a solas, me decía, Mario, nunca dejes a los pobres y a los humildes. Y son 45, casi 50 años que nosotros tenemos ese lema y decimos, nos rompemos pero no nos doblamos. No, y llevamos un letrero en la frente, no nos vendemos ni nos alquilamos como ahora muchos excompañeros revolucionarios se han vendido por un plato de lenteja. ¿No? Haciendo coro con la derecha. A esos compañeros analistas políticos que dicen, analistas jurídicos que nunca han ganado un juicio, yo les digo que se capaciten porque no puede ser que la ideología de tantos años, aquellos que habían luchado junto, inclusive con el comandante Che Guevara, hoy día sean expresión de la derecha. ¿Y qué ejemplo van a dar a sus hijos? ¿Con qué moral se van a presentar? Por eso es que se capacito a esos compañeros. Y le agradezco al compañero Evo y a todo su gobierno, porque ahora estamos viviendo momentos felices, momentos alegres, donde ustedes tienen un módulo educativo que vale la pena, compañeros. Y eso se tiene que avalar. Y a la derecha... Y a la derecha hay que decirles que no solamente se ocupen con qué calcetín se ha vestido el compañero Evo, qué pañuelos saca, esas simplicidades que también hagan conocer al pueblo, que este gobierno está haciendo caseteras, está haciendo industrias, está haciendo tantas escuelas, colegios, lo que nunca se había hecho y a nosotros no nos dejaron hacer por los nueve meses que gobernó el general Torres y truncó por un dictador asesino y criminal como era Banzer, ¿ya? Y que lo eliminó. Es por eso que, compañeros, ustedes tienen que recapacitar, porque estos analistas y estos nuevos dirigentes de la derecha dicen, ¡Dictadura! ¿Dónde dictadura? ¿Saben? Esa dictadura es lo que ellos hacían, sus abuelos, sus padres. Y a nosotros nos consta, y hemos vivido en cuerpo propio. Cuando voy a mencionar, y eso lo menciono en el libro que estoy sacando, que ya está impreso, en fin, que los voy a obsequiar cuando ya hagamos la presentación con el compañero Evo, donde dice cuatro torturas nomás, las más principales. La primera era la picana eléctrica que nos hacían, cuando después de seis, de un mes, mi familia no sabía dónde estábamos, si habíamos muerto, si habíamos, en fin, y nos ponían dedales a los testículos y enchufaban electricidad para hacernos hablar quiénes eran nuestros cómplices, por qué estábamos contra el gobierno de Banzer. La segunda era la alfombra urbana que nos hacían echar de bruces, de barriga, así seguidito todos los presos políticos, y por nuestra espalda correteaban los agentes y mercenarios argentinos y bolivianos al servicio del imperialismo norteamericano. El tercero era el psicológico, la tortura psicológica, que decían, cuando venían a visitarnos nuestras familias, no nos visitaban en persona, sino con notas nomás, porque estábamos en el tercer patio, y nos decían, ¿qué necesitan? Jaboncillos, colinos, y de ahí volvían y decían, ¿sabes qué cosa tu madre, tu hermana, había sido hermosa? La hemos violado, hace ratito la hemos violado. Así nos hacían. Y la última era, preparaban tus hiles, de esos de 208 litros, con agua, desnuditos nosotros, y con porquería humana, nos hacían entrar hasta acá, y luego ellos del frente decían, si no se agachan hasta contar tres, el tiro va a entrar al frente de su cabeza. Entonces, una, dos, tres, teníamos que sumergirnos. Ya, y quizás, hemos comido todas esas cochinadas. Eso es dictadura, no como ahora, dictador, dictadura, ¿no? Los presos políticos, ¿qué presos políticos? Son corruptos, perseguidos por la ley, compañeros, ¿ya? ¿De dónde presos políticos? Ahora tienen la posibilidad, marketing, la televisión, que soy perseguido político, que soy perseguido. Yo creo que hasta los que están en Palma Sola, por haber violado, esos también van a salir y van a gritar, dentro de poco, soy perseguido político. Por eso, compañeros, tenemos que se capacitar, y tenemos que decir, seguir apoyando este proceso de cambio, porque este proceso de cambio es bien importante, que no nos pase como a nosotros, cuando gente de la izquierda radical, gente de la izquierda radical, los trotskistas, y en fin, tumbaron al gobierno de todos, ¿para qué? Para que después surja una dictadura que hizo gemir al pueblo. Por eso, compañeros y jóvenes, juventud, no se dejen llevar por esas influencias, esa mentira, a nosotros igual, desde el primer día que asumimos al gobierno, los periódicos norteamericanos, Bolivia ya es comunista, Bolivia ya no tiene la bandera, su ojo amarillo y verde, ya tiene la hoja y el martillo de la Unión Soviética, es un comunismo, periódico clarín con mentiras, Bolivia está plagado de guerrilleros, bolsilleros, comunistas, así no se hacían, compañeros, la mentira, la diatriba, es lo único que tienen, ese es su plan de gobierno de esa derecha, que quiere volver al gobierno, ¿para qué, compañeros? Para vender nuestros recursos naturales, para hacernos esclavos, y para terminar con Bolivia, porque a ellos lo único que les interesa son sus bolsillos, eso, compañeros, no tiene que suceder, y mi reflexión también a la Iglesia Católica, yo soy católico, apostólico y potosino, quiero decirles, especialmente a Monseñor Gualberti, en los sermones en la Catedral de Santa Cruz, porque yo se adico ahí, les parece sermón político, ya, todo es política contra el compañero Evo, eso no, compañeros, ya, más bien él, y nunca lo he oído hablar, de la reconquista del mar, ya a la vez, se menciona, más bien ellos tienen la obligación con sus pares chilenos, allá los padres de Chile, hacer la recomendación, que no falten a dos mandamientos, a no mentir, y no robar, porque los chilenos nos han robado, y ahora nos mienten, que no tenemos mar, por eso esa Iglesia Católica, ahora tiene que alinearse con Bolivia, compañeros, no quiero cansar los más compañeros, y mi agradecimiento compañero Evo, y si somos todavía mayores, pero podemos empuñar un fusil, para defender este proceso, y lo vamos a defender, con nuestras propias vidas compañeros, ayudarme a decir, para terminar compañero, ¡Viva Bolivia! ¡Viva! ¡Viva Cochabamba! ¡Viva! ¡Viva Zacaba! ¡Viva! ¡Viva el compañero Evo! ¡Viva! ¡Viva el proceso de cambio! ¡Viva! Gracias compañeros. Las palabras hemos escuchado, del hermano Mario Bacarrés Araujo, ex ministro del gobierno, del general Juan José Torres González, en el acto de entrega, de esta unidad educativa, general Juan José Torres González, del distrito 6, en el municipio de Zacaba, escucharemos a continuación, hermanas y hermanos, damos las palabras de circunstancia, al alcalde municipal de Zacaba, al hermano Humberto Sánchez, Sánchez, recibamos con este aplauso, por favor. Muy buenos días, queridos, queridas, sacabeños, sacabeños, en especial de la zona de Labra, distrito 6, un saludo fraterno, a nombre del gobierno municipal de Zacaba, y un saludo de agradecimiento, a nuestro hermano, presidente Evo Morales Ayma, que nos acompaña, al hermano gobernador, Iván Canelas, que nos acompaña, a nuestra presidenta de la brigada parlamentaria, Cochabambina, compañera Carola, a nuestras autoridades orgánicas, militares, policiales, cívicas, a nuestro ejecutivo departamental, de trabajadores campesinos de Cochabamba, compañeros John y compañero Martiria, a nuestros hermanos, autoridades educativas, nuestro director distrital, nuestro coordinador de institutos superiores, nuestros hermanos, autoridades militares, y con todo cariño y aprecio, realmente inspira a la población, las palabras del hermano Mario Bacarreza, Araujo, ex ministro del gobierno del general, Juan José Torres. Don Mario, sinceramente, muchas gracias por toda su fuerza, su fuerza, realmente esas palabras, inspiran a uno cuando siente que la revolución está avanzando. Y dedica a los jóvenes ese sentimiento, ese pensamiento y ese sufrimiento, y eso quiero que tengan presentes, queridos jóvenes estudiantes, señoritas, porque a veces es fácil la derecha nos dice, estamos viviendo en la dictadura, son corruptos, hay que analizar lo que dice hermano Mario, ¿qué es dictadura? ¿por qué? ¿de dónde viene eso? Viene de los capitalistas, que siempre nos han hecho creer, que el capitalismo es el único camino para triunfar. En la revolución de Ucre, tenemos que pensar diferentes hermanos, jóvenes en especial. Una obra más, en nuestro aniversario de Sacaba, nos va a regalar y nos regala, compañero presidente, sobre todo en tema de la educación. La zona de Labra, en estos últimos cinco años, ha crecido bastante con tema de la población. En la zona de Labra, tal vez viven casi de los nueve departamentos de nuestro país, especialmente del Altiplano, de Oruro, de La Paz, de Sucre, de Potosí, por temas de inmigración, por temas de inmigración, y sean siempre bienvenidos. Ahora son sacabeños. Hemos analizado y hemos visto el crecimiento poblacional con la dirección distrital para poder emplazar este proyecto. Y gracias a la comprensión del hermano presidente, hemos presentado el proyecto, nos ha financiado más de 12 millones de bolivianos para poder cumplir con el sueño de los sacabeños, especialmente de los hermanos de la zona de Labra. Hay algunos compañeros todavía, nos dicen que nuestros hijos están yendo a la ciudad, pero dan gastos en tema de pasaje, preocupados por sus hijos, hay veces por la inseguridad, que tienen que ir a recoger, que tienen que llevar también otro carga económica para las familias. Teniendo esta infraestructura más cercana a su casa, seguramente todo eso va a facilitar al padre y la madre de familia, especialmente en la zona de Labra. Esta infraestructura no solamente va a abarcar a los vecinos de Labra, esta es una obra de Estado, de nuestro gobierno, es una obra para sacaba, todos más cercanos, por supuesto, de acuerdo a la norma, tienen derecho a poder disfrutar y gozar de esta infraestructura. Yo diría, no es una unidad educativa. El día de ayer decíamos, esto es una universidad. Decía, una universidad pública de Sacaba, Juan José Torres, porque realmente vamos a entrar, seguramente tiene todas sus comodidades. Mientras de la derecha, instigando, confundiendo, mintiendo, utilizando a los jóvenes universitarios en La Paz, el hermano presidente entregando nuevas obras, llamada unidad educativa, como universidades. Eso es hacer patria, eso es hacer revolución educativa en Bolivia. Ahora, desde aquí queremos decir a esos jóvenes que no se hagan engañar, que no se hagan conjuntir con ese grupo minoritario. Se supone que los estudiantes van a las universidades a formarse para ser profesionales. ¿Y con qué ejemplo a futuro a sus profesores o a sus alumnos van a educar, van a formar? Si ellos están pateando puertas, están atentando contra los bienes del Estado, contra las infraestructuras públicas, por favor, que se den cuenta y que no se hagan engañar. Estamos convencidos, estamos convencidos, cuando la revolución avanza y la fuerza social está presente, es posible. cambiar el país, sobre todo en tema de la educación. La educación es el bien de una comunidad. Cuando una comunidad es educada, tiene su camino definido como encaminarse. Por eso, es importante pensar en la educación ayer, hoy y mañana. porque así nomás vamos a cambiar la mentalidad de un pueblo para seguir trabajando de manera unida y de manera hermanada. en ese marco, nuevamente, hermano presidente, muchas gracias por esta maravillosa obra de la unidad educativa, de la unidad educativa, de la unidad educativa, Juan José Torres. Y con ese, en honor a Juan José Torres, hemos puesto el nombre, cuando el presidente vino a entregarnos los servicios básicos del sistema de alcantarillado, él nos encomendó que tal vez puede llevar en el nombre de Juan José Torres una unidad educativa. Inmediatamente nos hemos movilizado, hemos conseguido terreno, hemos presentado el proyecto, hoy tenemos esta linda infraestructura para nuestro gobierno, para nuestras ciudades, acaba, por supuesto, para todas y todos los jóvenes que van a disfrutar y van a pasar y van a ser educados dignamente en esta infraestructura. En ese marco, hermano presidente, hermanos de Sacaba, hermanos de la zona de Labra, no podemos ser ciegos viendo estas obras, estas obras que seguramente llaman la atención a la niñez y a la juventud y al pueblo. Nada tenemos que envidiar con los otros municipios ni con los otros departamentos porque yo diría en Sacaba esta obra es primero en Sacaba tal vez en Cochabamba. Tiene todas sus comodidades, tiene todas sus comodidades y ya estamos trabajando en tema del equipamiento, lamentablemente el presupuesto no nos ha acompañado para equipar pero hasta fin de año lo vamos a equipar y el próximo año seguramente ya van a estar jóvenes y señoritas en esta infraestructura. Sinceramente, muchas gracias hermano presidente por todo el cariño que tiene Sacaba, por todo el apoyo que nos hacen con los proyectos de Evo Cumple, Bolivia Cambia, porque verdaderamente estamos viviendo una revolución, una revolución, un cambio profundo en nuestro país y por supuesto en nuestro municipio. ayúdenme a decir hermanos presentes que viva Bolivia, que viva Cochabamba, que viva Sacaba, que viva la juventud presente, que viva el hermano presidente. ¡Muchas gracias! Desde la zona de Labra, distrito 6 del Valle de Zacama, el acto de entrega de la unidad educativa general Juan José Torres González, nivel secundario. Es una transmisión de Bolivia TV Canal 7, Red Patria Nueva, Red Satelital Causa Chuncoca, Radio Andina en Pongo Casa, la región andina de Cochabamba. A continuación, escucharemos las palabras de circunstancia al gobernador del departamento de Cochabamba, el hermano licenciado Iván Canela Saluzalde. Recibamos con este aplauso, por favor. Muchas gracias, hermanas, hermanos, muy buenos días. Gracias por estar aquí en este acto tan importante. Quiero primero saludar a nuestro hermano Evo, que otra vez se ha dado tiempito para compartir con nosotros esta entrega de una unidad educativa, una de las más grandes, más lindas, que he visto en todo este tiempo, que lo he acompañado a nuestro hermano Evo a entregar obras. Saludar a nuestro hermano alcalde Humberto Sánchez. Gracias, 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 alcalde. Cuando han levantado toda esa tela, yo lo he visto al general. Véanlo a ver al alcalde. Algo de usted ha puesto ahí, alcalde. Se parece, ¿no? Quiero saludar a nuestra hermana presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, nuestra hermana Olivia. Quiero saludar a nuestra hermana Carola Arraia, presidente de la brigada. Al presidente del Consejo Municipal, Félix Ledesma. A don Mario Bacareza, exministro del gobierno del general. He quedado impresionado por ese discurso. Creo que hay que reproducirlo para que los jóvenes entiendan y comprendan cómo se vivía en el pasado. Cómo era la lucha antes. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es lo que hacían en el pasado? Cómo entregaban nuestros recursos naturales. Cómo se aprovechaban del Estado. Cómo no se acordaban de la gente humilde, de la gente pobre. En fin, vamos a esperar ansiosos su libro, don Mario. Lo más pronto, para distribuirlo y para que nuestros jóvenes puedan leer. Principalmente en esta unidad educativa. Saludar también a nuestros hermanos Vicente Beizaga, director distrital de educación. Tezacaba. A nuestros hermanos dirigentes, Johnny Pardo, que nos acompaña hoy. Johnny. A nuestra hermana Martiria. A nuestro hermano Grover García. A nuestro hermano Martín Solís. A todos ustedes. Yo recuerdo cuando el hermano presidente aprobó la sugerencia que le dio nuestro alcalde Humberto para construir una unidad educativa. que iba a llevar el nombre del general J.J. Tórez. Juan José Tórez. Un poco más de un año. Y pensamos que realmente era muy importante porque reconocías la figura de un hombre que efectivamente luchó por los trabajadores, con los trabajadores, con los pobres y por los pobres. En esa época no era fácil, sin lugar a dudas. Don Mario ha estado preso después del golpe de Banzer, después del desocamiento del general J.J. Tórez. Ha estado preso, me decía, seis meses en el Estado Mayor. Después, conoce todo. Fue confinado a un lugar, a Chonchocoro, a Puerto Rico. Lo sacaron del país. Siguió luchando para volver. Y él me decía que estaban preparando el retorno para derrocar a Banzer y que vuelve el general J.J. Tórez. Y fue cuando lo asesinaron en Argentina. Esta unidad educativa, hermanas y hermanos, es un reconocimiento a ese sacabeño militar, general, luchador, que en gran medida ha cambiado también el país. La Asamblea Popular, aunque fue una acción efectivamente de sectores también radicales, fue también un ejemplo porque en el futuro planteamos una asamblea constitucional para que cambie el país. Y el hermano Evo, con la visión que tiene, la visión política planteó una asamblea que cambió Bolivia desde pública a estado plurinacional como fruto de esta revolución que estamos viviendo. Esta unidad educativa, por lo tanto, hermanas y hermanos, es un reconocimiento a ese hombre y un reconocimiento a todos los que lo acompañaron. A usted también, don Mario, si bien esta unidad educativa no lleva su nombre, es un reconocimiento también por la lucha que usted ha tenido al lado del general JJ Toss. y hay que reconocer hay que reconocer a otra gente que luchó también, me hacía recuerdo don Mario también, aunque no era ministro, a Subén Sánchez. Subén Sánchez fue también un militar que defendió con armas el gobierno del general JJ Toss. Totoreño. Pero además, les recuerdo, fue el primer preso en la guerrilla de Ernesto Che Guevara. Obviamente no lo trataron como preso porque después el comandante Che lo liberó a Subén Sánchez y Subén Sánchez volvió y se volvió izquierdista, revolucionario, admirador del comandante Che Guevara. Esa gente como don Mario, como don Subén Sánchez, esa gente estuvo en el gobierno de JJ Toss. De manera que este es un gran reconocimiento a ese sacabeño, hermanas y hermanos. Esta unidad educativa no es una obra más, por supuesto, tan imponente. Lo que les decía al principio, esta unidad educativa debe ser una de las más grandes, más lindas que he visto a lo largo del acompañamiento que ha hecho a nuestro hermano Evo en la entrega de obras. Como decía nuestro hermano alcalde, parece una universidad, no una unidad educativa. Aquí va a albergar a más de 700 alumnos esta unidad educativa. más de 700 alumnos. Y ustedes jóvenes no sólo tienen que leer la vida de JJ Toss. Lean la historia. Yo he sido profesor de varias universidades, hermano Evo, y a veces preguntaba a mis alumnos quién era Banzer. Y ellos no sabían que Banzer era un dictador. No sabía que Banzer estaba metido en la AAA, en el plan Cóndor, que mataban gente, que torturaban gente. Muchos de ellos no sabían. Hace falta, jóvenes, que ustedes lean la historia para comprender en su verdadera magnitud lo que hoy está viviendo Bolivia como Estado plurinacional. para que comprendan el verdadero sentido de la lucha del hermano Evo y de esta revolución. No podemos ignorar la historia, no podemos ignorar el pasado. Por eso esta unidad educativa cobra gran importancia. No es sólo una infraestructura, sino es un reconocimiento a un hombre luchador, a un presidente, a un militar. Es un reconocimiento a todos los que lo siguieron lo acompañaron para cambiar Bolivia, para lo que estamos haciendo hoy, para lo que estamos viviendo precisamente hoy con nuestro proceso revolucionario, democrático y cultural. Hermanas y hermanos, quiero agradecer una vez más la presencia de nuestro hermano Evo, el haber otorgado recursos para la construcción de esta unidad educativa, creo que es realmente imponente. Les dejamos a ustedes por la explicación que ha hecho don Mario, la tarea a los docentes, a los maestros, a los padres de familia y a ustedes jóvenes que van a estrenar esta unidad educativa de leer la historia, de comprender la historia, de saber cómo se vivía antes y cómo estamos viviendo hoy. Por eso, ayúdenme a decir que viva Sacaba, que viva Cochabamba, que viva Bolivia, que viva nuestro hermano Evo. Gracias hermanas y hermanos. Hemos escuchado las palabras del gobernador del departamento de Cochabamba, el licenciado Iván Canelas Aluzalde. En esta mañana fría y como decimos en nuestro idioma madre, que es 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 Vamos a recibir entonces al ballet Corazón Jochalo con este baile que se impone y nace desde Cochabamba. El Salay. El aplauso por favor para ellos. A través de la señal de Bolivia TV, Canal 7, Haciendo Historia, Red Patria Nueva, Red Satelital Causa Chuncoca, en el trópico cochabambino, además la región andina con radio andina de Pongo Casa, desde el valle de Sacaba, este acto importante que se lleva esta mañana. Con ustedes la música y la danza que enorgullece a Sacaba. Hermanas y hermanos, llega el momento de escuchar porque Bolivia así cambia con nosotros y con este aplauso fuerte vamos a recibir al hermano Evo Morales Aima. Como asiento muchas gracias hermanas y hermanos nuevamente en Sacaba esperamos no molestarle ni perjudicar al hermano alcalde un saludo al hermano gobernador del departamento hoy día va a ser su cumpleaños cumplen 30 años 30 años en cada pie aquí nuestras hermanas colegiales prepárense para salvar a nuestro abuelo con cariño después del final de acto saludo asambleístas departamentales nacionales al ministro de Juan José Torres capitán de las Fuerzas Armadas era ministro de Estado ahora llamado ministro de la Presidencia como Alfredo Alfredo Rara un aplauso para él un excelente discurso de orientación a nuestros miembros de Fuerzas Armadas de la Policía Departamental Regional a todos los vecinos estudiantes de las distintas unidades educativas que acompañan este acto hermanas y hermanos otra fecha estaba recordando un 27 de junio de 1988 una masacre en Villa Tunari se presentan muchas hermanas y hermanos también son del trópico de Chabamba nuestro hermano de Central Morro presenta acá muchas gracias compañero Bartolina se sacaba y por qué la masacre de Villa Tunari 11 muertos entrebaleados como también algunos por escaparse se ahogaron en el río de Villa Tunari había un proyecto de ley después llamado 2008 que se comentaba bastante cero de coca en Bolivia en 5 años con uso de herbicidas Estados Unidos ya había experimentado el uso de herbicidas en el dirigente A o B inicialmente para abrir el diálogo sobre ese proyecto de ley y sin huelga de hambre en La Paz estaba en la huelga de hambre la primera última vez mi huelga de hambre con Juan Alechín Oquendo algunos dirigentes de la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia no nos escucharon no solamente huelga de hambre de productor de coca del trópico sino también de yungas conjuntamente nos cansaban de huelga de hambre no hay diálogo venimos a Cochabamba aquí como dos semanas marcha que marcha pidiendo el diálogo nos cansamos ahora hermanas y hermanos convocamos y no quieren venir al diálogo a algunos sectores en los dirigentes sindicales yo no era ejecutivo de la Federación sino era secretario general de la Central 2 de agosto los dirigentes decidieron ir al trópico de Cochabamba tomar algunas instalaciones para que nos escuche el gobierno preparó los miembros de la Federación del Trópico conjuntamente con otras federaciones yo como central como era secretario general del Central 2 de agosto nos concentramos en la noche ya en Chipiriri porque era en la mañana tomar las instalaciones a los cuarteles que decidieron era riesgoso por supuesto nos concentramos en Villa Tunari a las 7 de la mañana los dirigentes encabezaron los dos bases detrás de él y tomamos el cuartel de Humopar todo por hacernos escuchar todo por abrir el diálogo sobre ese proyecto llamado después 2008 que era cero de coca primer muerto en la puerta y el movimiento campesino tan fuerte tomaron el cuartel tomamos el cuartel los Humopares querían entregarnos los fusiles sin cargador sin bala estaban negociando eso pero también no todos somos iguales algunos compañeros estaban desayunando la comida a los Humopares estaba totalmente tomado y más tarde viene la represión por tierra y aire el helicóptero de Estados Unidos la DEA de Estados Unidos no he visto del aire nos han disparado pero también entraron por tierra por el puente de Villa Tunari allí personalmente vi la DEA llamada extranjeros uniformes armados disparándonos en ráfaga porque intentamos bloquear Villa Tunari el puente de Villa Tunari ya no se podía bloquear eso está filmado en canal 13 de Cochabamba de aquellos tiempos otros muertos más a bala otros de miedo se escaparon por escaparse se han caído al río los dirigentes de la federación se han hecho pepa como decimos y más tarde los dirigentes del central del sindicato de recoger muertos de los ríos reconociendo de que sindicato de que central mandarlos a su sindicato para su velorio correspondiente aquí quiero llegarles quiero ser estudiantes un poquito de atención esa ley venía de Estados Unidos como dirigente sindical yo fui a buscar esa ley en el parlamento senador era Guido Camacho de la ADN diputado Tito Tito de Villa también de la ADN primera vez entrando al parlamento a buscar ese proyecto de ley yo pedí me encontré con los parlamentarios quiero conocer ley quiero saber quiero conocer ley quiero que me den esa ley estos dos parlamentarios que me dijo señor Morales ese proyecto de ley todavía está en inglés cuando vamos a traducir a castellano te vamos a pasar ¿quieren ser estudiantes? así era antes las leyes llegaban de Estados Unidos pueden repasar algunas leyes llegaron de Estados Unidos con nombre del abogado que proyectó un abogado norteamericano proyectó leyes algunas leyes llegaron no con el nombre del abogado sino con el buffet de abogados de Estados Unidos en tema de educación en tema de infraestructuras leyes yo personalmente experimenté sobre la llamada ley mil ocho después que estaba en inglés está en etapa de traducción a castellano después de aprobar en el congreso nacional esas luchas esas luchas hola hola perdone entonces hermanas y hermanos ¿cómo era el dominio desde el exterior militarmente con normas con programas y políticas si hablamos de políticas y programas de allí llegaban leyes para privatizar nuestros recursos naturales chantajes condicionamientos si quieres este crédito de 20 30 millones de dólares primero privatizar por ejemplo las refinerías eso ha sido ya en tiempos neoliberales cuando el hermano Iván estaba de ministro hemos leído bastantes documentos nuestras refinerías habían sido privatizadas a cambio creo de 30 o 40 millones de dólares no regalos sino crédito te vamos a dar este crédito pero si tiene que privatizar refinerías de Cochabamba y Santa Cruz esas son las políticas de programas importados y ahora de eso nos hemos liberado y ahí viene mi situación de mi persona después de la masacre de Villatonari las más se enojaron para los dirigentes de la federación un amplio de emergencia y un amplio de emergencia han convocado a un congreso de emergencia un congreso extraordinario aunque la gestión de los dirigentes ya habían terminado llega el congreso en junio el julio julio junio masacre de Villatonari julio congreso de la federación de 1988 y en 1988 gané la ejecutiva de la federación y con julio del próximo año cumplo 30 años de ejecutivo de la federación del trópico de Cochabamba ahora un poco simbólicamente ya estaba revisando la historia de la federación del trópico de verdad yo siempre digo la central morro es la madre de toda la federación del trópico de Cochabamba antes la central especial agraria federación agraria especial de Chapar FH eran afiliados al central morro ahora ya tenemos nuestra propia autonomía compañero central morro no saludamos al compañero la única de Bartolínez que nos acompaña también este acto hermanas y hermanos de esa dominación externa con proyectos con políticas con normas y cuando el pueblo se revelaba bases militares y las bases militares norteamericanas armadas uniformadas para dominarnos y para matarnos además de eso los compañeros de Trasama una vez han visto la DEA que son de Estados Unidos desde el helicóptero disparando a los bloqueos de las concentraciones que protestaban contra las políticas de Coca Cero nuestro homenaje esa lucha hermanos que han perdido como hoy día 11 11 compañeros un 27 de junio en Villa Tunari eso nunca olvidamos es tan parte de nuestra fortaleza hermanas y hermanos hoy día estamos inaugurando esta unidad educativa Juan José Torres me acuerdo perfectamente yo reclamaba Sacaba ¿por qué no hay una unidad educativa que lleva el nombre de Juan José Torres un patriota un militar al servicio del pueblo como decían los pobres reclamé el saludo hermano alcalde rápidamente al Consejo Terreno para construir esta unidad educativa según el hermano alcalde es uno de los más grandes tal vez la más grande de Sacaba merece recordar su historia y su biografía ¿qué hizo el general Juan José Torres estando nueve años de presidente? ha nacionalizado algunas minas ha expulsado a Cuerpo de Paz Cuerpo de Paz es otra agente de inteligencia de Estados Unidos en otro territorio ¿y qué estaba haciendo Cuerpo de Paz de Estados Unidos en Bolivia? esterilizando a las mujeres yo he leído algunos reportajes si las indias siguen naciendo van a nacer indios rebeldes si los mineros si las mineras van a seguir pariendo van a ser guerrilleros hay que dejar que no que no hayan babas general Juan José Torres expulsó a Cuerpo de Paz en el alto había llamado Guantanamito que ahí Estados Unidos dominaba Bolivia y el general Juan José Torres ha cerrado el Guantanamito por sentar soberanía de ideal para el pueblo boliviano hermanas y hermanos en la convocatoria de la asamblea constituyente no, asamblea popular esa asamblea popular yo entiendo era como la asamblea constituyente como hicimos nosotros lanzó esa convocatoria ahí viene el golpe de estado el golpe de estado de 1971 quiero que sepan yo estaba caminando con mi llamita esa lluvia sequía total no hay comida en Orinoca mi papá me sacó del colegio de Orinoca hasta Oruro una semana de caminata cada día con 50 llamas de Oruro a Independencia una semana y media a buscar maíz carner de llama a canjear maíz nuevamente con llama a volver con maíz a Orinoca dos idas y dos vueltas y el 21 de agosto ¿verdad? del golpe de estado estaba la serranía de Independencia los que conocen de la rimarca de Cote ahí arriba la serranía solo con la llama y mi papá ahí abajo trabajando buscando maíz ya conocíamos las primeras radios en las radios comentaban coronel Banzer di un paso atrás frente al general Juan José Torres no entendía que estaba pasando como el coronel se puede revelar ante el general ya entendía el general era máximo grado en las fuerzas armadas el coronel no entendía estaba pasando eso escuchando en la pequeña radio el golpe de estado del año 1971 y a poco a poco nos hemos informado que es lo que está pasando en Bolivia hermanas y hermanos hermano general Juan José Torres nacido en Sacaba Sacabeño Chapareño merece el reconocimiento hermano Mario su ministro del general Juan José Torres vamos a presentar el libro me estaba comentando el libro yo pido hermano director departamental de educación director distrital de educación profesor hermano alcalde ese libro debe ser de obligatoria lectura en todas las unidades educativas de Sacaba como Sacaba aportó hombres al servicio del pueblo al servicio de los pobres que nunca puede olvidar y especialmente los estudiantes de acá deben saber como de memoria que hizo el general Juan José Torres porque hizo matar en Argentina general Juan José Torres cuenta estaba preparándose para volver acá para liberar a Bolivia y la CIA sabía lo que estaba haciendo el general Juan José Torres desde Argentina y le mataron le asesinaron se le dan mucha historia mucha responsabilidad para revisar el pasado inmediato hermanas y hermanos yo como inquilino chapareño me siento orgulloso de nuestro general Juan José Torres ahora conociendo también al hermano su ministro ministro de estado de Juan José Torres si esa vez nos hubieran liberado con Juan José Torres como hubiera estado Bolivia imagínense pero como viene la derecha yo digo los chitacos del imperio norteamericano a privatizar nuestros recursos naturales hacernos saquear robarnos un gatito quiero repetirles después de la privatización y el PPB en tiempos neoliberales casi en 15 años la renta petrolera era apenas 2.500 millones de dólares en dos años 35.000 millones de dólares de renta petrolera después de que hemos nacionalizado y esa es la lucha del pueblo boliviano por eso está llegando esta clase de obras si no nos uníamos sindicalmente socialmente finalmente electoralmente no había nacionalización hermanos sindicalistas saben muy bien con el poder sindical no podíamos nacionalizar era importante el poder político para nacionalizar hicimos eso hermanas y hermanos les quiero recordar estos hechos históricos que hemos vivido en Bolivia hermanas y hermanos con alcalde con concejales con la central morro preocupados y un saludo la preocupación y no solamente preocupación sino ocuparnos algunos solamente nos preocupamos y no nos ocupamos la central morro trabajamos un proyecto para agua para Sacaba varios proyectos algunos difíciles caros tiempo pero finalmente decidimos que vamos a garantizar como nos sobra agua ahora de Bicicune vamos a garantizar agua de Bicicune a Sacaba nos hemos propuesto tareas y nuestra meta ahora era lanzar la licitación para la construcción el traslado de agua de Bicicune estudios nos dicen a ver va a costar 226.9 millones de bolivianos casi 23 millones de dólares inicialmente negociamos entre el gobierno nacional 50% entre el gobierno departamental y el municipal otro 50% entiendo hermano gobernador no tiene muchos recursos económicos San Simón la universidad recibe más plata que el gobierno departamental los universitarios no pueden quejarse gracias a IDH gracias a la nacionalización ahora tiene más plata que antes entiendo también la alcaldía que no pueden garantizar el 50% y esta mañana el gabinete también por eso me atrasé un poco buscando plata entre el gobierno departamental municipal solo van a ser el 30% y el gobierno 70% para agua potable para garantizar los 33 millones de dólares quiero decirles hermanas y hermanos como hemos resuelto desde esta semana esta semana rápidamente vamos a convocar ya a licitación quien va a ejecutar hermanos central morro hemos cumplido con esta misión y está propuesto en un año ya tener con agua estoy seguro un año tal vez un año un mes dos meses a veces las licitaciones tardan se declara en desierto otra vez hay que convocar pero vamos a vamos a acelerar hermanos y hermanos el próximo año tiene que estar llegando 200 litros por segundo a sacada desde Bicicuni y van a seguir trabajando el tema de agua potable quiero informar nuevamente hermano alcalde hermano alcalde temprano por teléfono estaba negociando personalmente desde el gabinete pero cuando hay voluntad cuando hay voluntad de servicio es posible garantizar y hacer trabajar el ministro de economía planificación a ver dónde podemos aportar más 20% para abaratar costos para nuestro hermano alcalde como también el gobierno departamental hermanos ese va a ser llegado en su aniversario a Sacaba agua potable el próximo año estaremos cumpliendo garantizando los 200 litros por segundo hermanos y hermanos finalmente vamos a pasar a otro tema yo no sabía que había sido cumpleaños de nuestro Iván nuestro gobernador del departamento de Cochabamba voy a pedir a la banda tocar feliz cumpleaños y después una cuequita hermano Iván a la banda mía jaja en después jaja a ti que ya no te ¡Feliz cumpleaños felices! ¡Que deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, hermano gobernador de Cochabamba! 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 Seamos muchas felicidades, mucho éxito en su trabajo. Iván yo conozco desde 1988 como dirigente de la Federación de Periodistas de Bolivia. Era famoso, no solamente dirigente nacional, sino dirigente internacional. Y un congreso de la COP planteó la Asamblea Constituyente. Yo quería entender qué es esa Asamblea Constituyente. Era el año 1939, 89. ¿Quieres saber en qué consiste la Asamblea Constituyente? Yo andaba detrás de él para saber, él, con periodistas, hombres, mujeres, con su seguridad andaba. Andaba detrás de él, ahora él anda detrás de mí. Como el gobernador. ¿Cómo cambia? Ya después hablábamos bastante, pero sobre todo quiero decirles, hermanas y hermanos. Iván nos garantiza la honestidad. Una garantía. Su humildad. Me informa solito y se camina a veces en la calle, a veces solito con su carro. No necesita seguridad, aunque yo conozco cuando era dirigente tenía seguridad. Generalmente eran periodistas mujeres. Y no vamos a ampliar eso, Iván. Entonces, hermano, Iván, como respeto, admiración, con cariño, muchas felicidades. A nombre mío, a nombre del Gobierno Nacional. Su ayuda es bastante, me ha ayudado bastante, como periodista, como diputado, como dirigente, ahora como gobernador. Un aplauso para el hermano Iván, con mucho cariño, mucha suerte. Hermanos, hermanos, con estas pocas palabras, una nueva obra más para Sacaba, esta linda unidad educativa. Mi deseo, director distrital, hermano alcalde, como es la mejor infraestructura de Sacaba, esta unidad educativa debe estar bien equipado con talleres, talleres de primera, laboratorios. De primera, tiene que ser el mejor colegio de Sacaba, en nuestra unidad educativa, Juan José Torres. Es el grande ser que tenemos. Y vamos a lograr, desde el Ministerio de Educación vamos a equipar laboratorios de talleres, salas de computación, ítems, va a haber nuevos ítems, nuevo director. No vamos a traer de estos colegios, sino aparte. Pero también, hermanas y hermanos vecinos, padres de familia, tienen la obligación de controlar el trabajo, el cuidado de esta linda infraestructura. Nuevamente, en su aniversario, un pequeño regalo más del gobierno de la ciudad. Mucha suerte, muchas felicidades. Muchas gracias. De esa manera, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia hizo la entrega oficial de esta moderna infraestructura educativa. Tiene una capacidad para 720 estudiantes, 18 aulas académicas, 6 talleres, 4 laboratorios, un auditorio, una administración, un comedor, una biblioteca, dos baterías de baño en cada nivel, más baños para discapacitados. También tiene un mini coliseo, con una cancha polifuncional, con graderías, una enfermería, un baño, dos baterías de vestuarios y duchas. Son algunas de las características de la unidad educativa técnico-humanístico Juan José Torres. Es una de las unidades educativas más grandes que tiene el departamento de Cochabamba y que hoy el presidente está haciendo la entrega oficial en su semana aniversario porque se acaba con 157 años de creación este 29 de junio, para lo cual ya se están alistando las actividades conmemorativas y festivas. Inician desde este 28 de la noche con la serenata oficial y el 29 será el desfile cívico y todas las actividades que se realizan en homenaje al aniversario 257 años. De esa manera, el presidente del Estado Plurinacional recibe el cariño correspondiente de toda la población que aprovecha su llegada para saludarlo, para agradecerlo y también para felicitarlo. Con estas imágenes nosotros retornamos hasta Estudio Central en gestión de gobierno, pero antecitos queremos recalcar por qué se llama Juan José Torres esta unidad educativa. recordemos que JJ Torres nació en Sacaba el 5 de marzo de 1920, conocido popularmente como JJ Torres, fue un destacado militar y político que alcanzó el grado de general de las Fuerzas Armadas de la Nación y llegó a ser presidente de Bolivia en los años 1970 y 1971. Posteriormente falleció el 2 de junio de 1976 y en homenaje a este destacado sacabeño, las autoridades municipales y todos quienes habitan esta tierra han decidido, como justo reconocimiento, nombrarlo Juan José Torres a esta unidad educativa técnico humanístico que tiene una capacidad para 720 estudiantes. El presidente del Estado Plurinacional se dirige justamente al sector de la inauguración para hacer el corte de cinta correspondiente, acompañado del alcalde Humberto Sánchez, las autoridades de los distritos y de esa manera hacen el corte de cinta. Van a hacer un recorrido a todas las instalaciones para ver cómo es que se ha terminado esta infraestructura porque en los siguientes días van a iniciar también con el equipamiento correspondiente. En este miércoles a 27 de junio transmitimos directamente desde Sacaba para Bolivia y el mundo porque la señal internacional de Bolivia TV pues llega a diferentes países. Unidad Educativa General Juan José Torres González. ...para la formación de más de 720 alumnos del Distrito de Abra y con el objetivo de fortalecer la calidad educativa de la niñez, juventud... ...van a hacer un recorrido a todas las instalaciones, van a verificar el acabado y, por supuesto, el descubrimiento de la plaqueta. Alcanzamos a leer, dice Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, obra construida por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Tiene una inversión de 12.735.799 bolivianos y fue construida a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Sin duda, es una obra estrella que recibe el municipio de Sacaba en su mes aniversario. La más grande infraestructura educativa en todo el municipio y se debe valorar desde luego y agradecer al presidente Morales por haber hecho todo lo posible para la construcción de este proyecto. Y la chaya correspondiente, en agradecimiento a la Pachamama. El presidente se dirige hacia el auditorio central. En aquel lugar van a hacer una exposición sobre la vida, sobre los logros que tenía Juan José Torres para que podamos conocer de cerca, decían las autoridades educativas, de quién es este hombre, Juan José Torres González, Sacabeño de corazón y de nacimiento. Harán una pequeña exposición sobre los logros, los proyectos y todo lo que ha conseguido mientras era presidente de Bolivia. Tiene 18 aulas académicas en dos bloques, esta moderna infraestructura, cuatro laboratorios, auditorio y administración, un comedor, una biblioteca, batería de baños, planta baja y alta, cancha polifuncional con graderías, una enfermería y baño, dos baterías de vestuario y ducha. Toda esta infraestructura ha sido construida en 6.059 metros cuadrados. Está ubicado en el distrito 6, zona el abra del municipio de Sacaba. Acompañado de las principales autoridades, los dirigentes del distrito 6 y de todo el municipio de Sacaba, las autoridades correspondientes, asambleístas departamentales, concejales, diputados, senadores, quienes lo están acompañando en este momento, están haciendo un recorrido de todas las instalaciones de esta moderna infraestructura. Unida Educativa, General Juan José Torres González, una de las más grandes, no solamente en Sacaba, sino en Cochabamba. En su discurso, el presidente Evo Morales también hizo referencia a que Sacaba, el siguiente año, pues ya va a tener agua potable, directamente traída desde Misicuni. Ha garantizado inversión, ha garantizado fondos para que de una vez por todas, Sacaba también se beneficie con agua de Misicuni. El 70% para el proyecto vendrá desde el gobierno central y el 30% será dividida entre la gobernación y el municipio. Decía claramente el presidente Evo Morales que es un regalo más para el municipio en sus 257 años de creación. El día de ayer se hizo presente también en el distrito de La Balaba, donde entregó una obra que se denominaba Plurinacional. El día de hoy se dio tiempito también para formar parte y para entregar oficialmente esta unidad educativa. Además de eso, él ha garantizado en su discurso recursos económicos para que Sacaba cuente con agua potable directamente traída desde Misicuni. Hay los recursos correspondientes, iniciarán con el proceso de licitación, de adjudicación y posteriormente de la ejecución de obras. Pero para el siguiente año y seguramente en su aniversario, como en estas fechas, van a estar entregando esa obra. Porque Agua es Vida y quiso darle ese regalo a Sacaba en su mes aniversario. La plamante unidad educativa tendrá un nivel técnico para la formación de más de 720 estudiantes del Distrito 6 de Labra. El objetivo es fortalecer la calidad educativa de la niñez y la juventud. Por eso, destacan la calidad y la magnitud de la infraestructura para la formación educativa. De a poco van a ir equipando esta infraestructura. Vemos nosotros en imágenes que ya cuentan con el mobiliario correspondiente, pero que en las semanas y los meses siguientes van a continuar con el equipamiento porque tiene laboratorio, porque tiene comedor para los estudiantes, porque tiene biblioteca, tiene un auditorio y bueno, y tiene seis talleres. Al año siguiente, en el 2019, ya se van a trasladar estudiantes de primaria para continuar sus estudios en el nivel secundario en esta unidad educativa, la más moderna del municipio y de Cochabamba. Con estas imágenes y con estos datos, nosotros regresamos en unos instantes con gestión de gobierno.